Cambiar de idea, cambiar de mentalidad. Usted ha sido alcalde. ¿Usted ha sido el Hugo Mazate de siempre o usted siendo alcalde ha cambiado de carácter? Te cuento que yo antes de llegar a Huancané fui fraile. Por eso te digo la formación. Yo he sido hermano de las escuelas cristianas de San Juan Bautista de la Salle. ¿Y por qué he llegado a Huancané de Huancané? Vine con esa finalidad de poder crear una escuela aquí cristiana. Sí, pero... ¿Pero por qué escogió Huancané de Hugo? Porque estaba alejado y yo escuchaba de que Puno era un lugar alto en donde las personas estaban como los seres, ¿no? Las personas que habitan no estaban en buenas condiciones y que necesitaban ayuda, ¿no? Te estoy hablando yo de 1900, ¿cuántos? ¿62? ¿68, 69, 70? Ya. ¿Cuántos han estudiado ustedes? No, no recuerdo. Mejor no recordar porque... ¿Usted estudió teología en Arequipa? No, estuve en la Argentina. En Argentina he estado dos, tres años. ¿Estudiando teología? Sí, de la congregación, ¿no? Estudiando la congregación, formándome como fraile y estudiando también algo de teología, ¿no? Pero no totalmente teología, ¿no? Parte, ¿no? No, en profundidad, ¿no? Porque para teología se necesita por lo menos seis, cinco años. Yo he estado dos, tres años. Y de ahí se viene a... A Arequipa. A Arequipa. Y de Arequipa usted se viene a Puno. A Puno. Y de Puno usted escoge Huancané. Huancané. ¿Usted llega a Puno a la apertura de Juli? No, no, no. ¿Si no, cómo llega? No, es que no hay... Esa congregación no existe. Hasta ahora no existe en Puno. No hay escuelas cristianas en Puno, de los hermanos de la Salle. Ah, de la Salle, pero ahora sí hay. Escuela, ¿no? Ahora hay, ¿no? Sí, 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 el curso de la Salle. Seguramente que han tomado el nombre o les han dado permiso, pero una escuela con hermanos, que tenga comunidad, bueno, habría que ver. No sé. ¿Y a Huancané llega a la parroquia? De Huancané a la parroquia. Yo he vivido en la parroquia un buen tiempo. Pero... ¿Y qué padres regentaban acá la parroquia? ¿Eran Agustín o Francisco? ¿De qué orden religiosa? No, 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 no. No recuerdo exactamente qué orden sería. Ya, al último fue los Merignol, ya con el padre Lucho ya fueron los Merignol. Claro, yo he vivido ahí en la parroquia, he vivido un buen tiempo. Y de ahí, aquí en el Girón Lima, pues en esa casita que hay de dos pisos y que el segundo piso no está terminado, ahí nos trasladamos. Una casa que está frente a la notaría Barrantes. Barrantes. Al frente hay una casita de dos pisos. Sí, sí, sí. Yo vivía en el segundo piso, arriba. Ya. Sí, ahí vivíamos con otro hermano. Bueno, eso es, ¿no? O sea, yo tuve una formación cristiana, religiosa, en donde me cuidaba mucho de no disponer de... me cuidaba mucho de no disponer del dinero que no es mío, ¿no? Cumpliendo los mandamientos, cumpliendo... Eso lo aprendió en la escuela y aprendió en la casa, me imagino. Así es, y en la casa también. Yo tenía unos padres, porque yo he sido el primero, ¿no? Yo creo que recibí la mejor formación. Yo he sido el que recibió la mejor formación porque he sido el primero de los hijos. Porque poco a poco se han ido relajando también, ¿no? Los hijos se han ido relajando. Bien. O sea, si veo un hermano magnate de usted, lo va a ver un poco más liberal. Por supuesto, sí. De los menores de usted. Sí, 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 sí. Ya, ya. Sí, usted ha recibido la mano dura, la mano flexible de papá y mamá, y eso se nota en su vida. Así es. ¿Y cuánto tiempo estuve ejerciendo como fraile acá, en Huancané? Yo estaba con un año, creo, algo así. ¿Y usted llegó a enseñar en los colegios en Huancané? No, no, no. La idea era tener una escuela, ¿no? Y vimos que no, no era posible. Y no era posible porque, de acuerdo a lo que más o menos investigamos, no había condiciones, ¿no? Si hubiéramos construido, hubiera quedado como el terminal, pues. ¿Votado? Claro. Puede ser que no, como no, porque en Juliaca han surgido. Podría ser que no, ¿no? Han surgido el colegio Santa Catarina, el colegio Santa Elena, ¿no? Son colegios de orden católico. También, ¿no? Excelente, sí. Es posible que haya, pero es un problema del cual, bueno, yo me retiré de la congregación y pido perdón a Dios, y aprovecho también este medio, porque yo me retiré y espero que en mi conciencia yo creo que lo hice bien. Lo hice bien. Lo hice bien, porque me acerqué más al pueblo, me sacrifiqué por mi pueblo. En cambio, en la congregación hubiera estado más cerca de la burguesía, digamos, más cerca del bienestar, más cerca de las cosas que me hacen con agua, con desagüe, con dinero mensual, porque yo era profesor, y yo estaba destinado para ser el director de la salle de Arequipa. Ya. Y, no sé, de algunos motivos, me imagino, cuando llegué no aceptaron esa idea, porque yo vine así, destinado de Argentina, para ser el director de la salle. Lo digo por primera vez. ¿Director de la salle? Del colegio de la salle, el actual colegio de la salle de Arequipa. De Arequipa. Pero, ¿se vino a Huancanay? Sí, me vine a Huancanay, porque eso se desvaneció, vi que no era posible, y yo dije, mejor me voy al pueblo. Y me integré bastante. Yo recuerdo aquellos tiempos que salíamos a las calles, yo salío por las calles, en los paros. ¿1990 ahí? Claro, claro, 90. Claro, eran años como 93, 94, 95, 96, 97, ya era acá el alcalde, y después ya usted se lanza acá a la candidatura y gana. Claro, yo me integré a la Izquierda Unida, y siempre he estado en Izquierda Unida. Ahora, bueno, hay otros movimientos, ¿no? Ahora, ese punto, don Hugo, nunca nos ha dicho usted. Usted, cuando llega de Argentina y es fraile, ¿usted tenía ya alguna idea política de a qué movimiento su corazón, su pensamiento se inclinaba? ¿Siempre a la izquierda? No. Yo me formé para trabajar en la derecha, y para defender, vivir esa vida, ¿no? ¿Y qué cambió, pues, entonces? ¿Por qué cambió? Y defender ese sistema, ¿no es cierto? ¿Y cuándo cambió? ¿Aquí en Huancané? Estando aquí en Huancané, me di cuenta de que la solución no era por ahí, ¿no? Y ahora, claro, que hay que renovarse también, ¿no? Antes teníamos... Yo tengo ahora otras opiniones más. Incluso yo daría un pequeño mensaje a los que son de izquierda y pretenden quedarse en el dogmatismo, en el sectarismo férreo, duro, ¿no? Tenemos que soltarnos un poco y ver la manera de hacer propuestas que nos permitan, es decir, no... No, por ejemplo, que se diga la dictadura y que se implante la dictadura en el Perú, eso ya no es... Pero se puede hacer algo que nos acerque a un gobierno que favorezca a las grandes mayorías, a los que tienen necesidades, ¿no? A los pobres, a los desposeídos, que son bastantes en el Perú y que ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Ahora ha quedado al descubierto. Pero a pesar de eso, te digo que la política, o sea, los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda, si lanzan, se lanzan con ideas sectarias, profundas, drásticas, no va a llegar al pueblo. Entonces hay que cambiar de estrategia. Creo que ese es el término. Pero, Hugo, yo un poco discrepo en ese aspecto. ¿Sabes por qué, Hugo, Hugo? Sí. Porque si hubiéramos tenido un gobierno fuerte cuando Perú se independizó con San Martín y nuestro primer presidente fue, obviamente, un presidente militar y tuvimos el primer militarismo. Los militares gobernaron mal el Perú porque no estaban preparados para ser presidentes. Eran generales de campo de batalla. Cuando llega el primer civilismo, Manuel Pardo era un jovencito y firmó con Bolivia ese tratado de defensivo que finalmente nos llevó a la guerra con Chile. Rubén Tito también que trabajó conmigo. Ah, ¿qué tal Rubén? Sí. Rubén, buenos días. Es de aquellos tiempos. Ah, ya. Entonces, don Hugo, Perú estaba acostumbrado a ser gobernado con mano dura. Sí. Porque los más de 100 años de los incas, más de los 300 años de violencia, hemos sido gobernados con mano dura. Sí. Y cuando llega la independencia necesitábamos una mano dura. Y cuando llega la mar como primer presidente y los demás no eran, pues, preparados. Y Perú está como está porque hemos tenido un mal comienzo, don Hugo. Sí, pues. Es así, ¿no? Porque la misma conquista, desde la conquista, ¿no? Desde la conquista se establece de que, yo creo que desde la conquista se establece la corrupción, ¿no? Claro, con Pizarro cuando Atahualpa le entrega las piezas de oro y plata y Pizarro empieza a robarle y nunca cediendo los cuatros de oro que producía Atahualpa. Así es. Y eso era normal, natural, como si fuera algo que se obligaba y que tenían toda la razón, pues, ¿no? Entonces... Claro. Es un tema general, don Hugo. Volvamos a nuestra tierra de Huancané. La tierra que usted quedó prendida y se queda. A mí me da mucha alegría verlo a usted en Huancané. No siendo huancaneño, usted es de Camaná. Sí. Pero veo acá, disfruta de Huancané, disfruta de estas hermosas flores que nos rodean. Me encanta. La fragancia de las flores, ¿no? Cuando hay flores. Sí, es una plaza hermosísima. La tranquilidad, mira, poca gente acá. La plaza vacía, calles como esta calle. ¿Esa casa de quién es esta, don Hugo? Esa casa que está ahí. De la familia Torres, antes, ¿no? Sí, sí. En fin, la casa Gibson. Gibson, al frente también. Cuando usted llegó, la casa Gibson, ¿ya operaba todavía? Esa casa estaba en Habitat, creo. No, pero cuando usted llega, ¿ya estaba operativa todavía? Ya, ya dejó de ser. Ya, dejó de ser. Ya estaban terminando. Don Hugo, terminamos este diálogo por ahora. Me gustaría que le dé un mensaje al pueblo y sobre todo a nuestro alcalde, porque esta semana se ha hablado mucho. Ha habido toma de local, ha habido huelga de hambre. En fin, hay tantas cosas que pasan en Huancané. Y eso no deja tranquilo, me imagino, a cualquier persona, porque estas medidas de lucha, que en cierto modo son reivindicativas, pero que un poco afectan a Huancané como imagen de Huancané. Huancané es un pueblo rebelde, obviamente. ¿Qué les dio usted al pueblo y al alcalde? Empecemos con Arturo Álvarez, a quien usted lo conoce bien. ¿Qué le puede usted aconsejar? ¿Qué le puede usted ejuar? ¿Qué le puede usted decir a nuestro buen Arturo? Yo empezaría por el pueblo. Ya, entonces empezamos por el pueblo. Yo creo que en mis tiempos la organización del pueblo era más fuerte y era una organización más, digamos, era una organización disciplinada. Una organización, me atrevería a decir, que amaba más al pueblo, a la tierra, le tenía más amor, más cariño. O sea, la vecindad, los dirigentes de los vecinos. Así es, los dirigentes. Los dirigentes en esos tiempos podrían, incluso, no sé, algunos habrán muerto enfermos incluso por tantos sacrificios que han hecho, morirían por el pueblo. Hoy día no mueren, por más que lo digan. Pero en mis tiempos, sí, estábamos dispuestos a morir. Yo he podido morir. Claro. Ahora, ¿usted quiere que vuelva a esa actitud? Que haya una organización fuerte. Es lo que me agradaría, que haya una organización más fuerte. Y recuerda que habían varios movimientos políticos. Sí, sí. Eran como cinco de izquierda, más o menos, y cuatro, de tres a cuatro. Estaba el Fosé, estaba el Pum, ¿no? Claro, el Partido Unitario Mariateguista, en aquellos tiempos. Y todos los demás. El Partido Comunista del Perú. El Partido Comunista del Perú. El UNIR. El UNIR. Porque hay bastantes organizaciones. Y que cumplían, pues, o sea, había una competencia, pero... Pero también había el APRA, Acción Popular. También, Acción Popular, el APRA, ¿no? Estaban también organizados. Y la política tenía otro sentido, creo yo. O sea, ahora la política ha tomado otros rumbos, ¿no? Da la impresión que cuando son candidatos para diputados, ahora para congresistas, parece que van al Congreso para... Más para figurar y hacer dinero que otra cosa, ¿no? Se ha cambiado el sentido de la política. Sí, sí. Se ha vuelto más económica, economicista. Sí, sí, sí. Y la corrupción también, porque ha invadido tremendamente a las organizaciones. En suma, usted pide que el pueblo se organice. Sí, sí. Que tenga dirigentes fuertes, intachables, aunque no intachables, pero por lo menos que se acerquen a una conducta que no linde con actos de corrupción. Así es. Y al pueblo que lo apoye. Así es. Y yo creo que es posible. Ahora... Es que no se... Es posible. Es posible. Ahora, a los regidores y al alcalde, al consejo municipal que está acá al frente. A ver, estamos acá al frente del municipio. Hoy día ha entrado gente... Han venido gente de Taraco, don Hugo, a pedirle al alcalde de una obra. No sé qué pasará. Vamos a esperar. ¿Qué puede decirle a este palacio municipal que está al frente, que en sus tiempos no era así, era de adobe? Y ahora tenemos un amor de cemento. No logran... Es decir, tenemos que dar muy importancia. Lo que decíamos, ¿no? Dentro del municipio debería haber las oficinas. Entre las oficinas debería haber más comunicación. Y el alcalde debería desplazarse. No sé cómo lo hará, pero yo antes iba oficina por oficina. Que no eran muchas, ahora son más, ¿no? Y tener contacto. Y luego de eso, comunicarse con el pueblo. Salir también. Salíamos. El Club Social, por ejemplo, era un lugar excelente. En el Club Social me encontraba como alcalde con todos. Había algunas fiestas, se concentraban personas y el alcalde estaba ahí con todos. Y ahí escuchábamos los comentarios, lo que hablaban, lo que decían. Y era una especie de tener una reunión, ¿no? Claro que eso es. Era mejor que un cabildo abierto porque te decían... Mejor que un cabildo abierto, claro, tiene razón. Mejor que un cabildo abierto porque te decían las cosas de frente a frente. De frente. Cara a cara. O sea, sin mediar la reunión, cara a cara. Claro, claro. ¿A quién recuerda que le haya dicho algo ahí en el Club Social? Que la haya enrosado usted. Sí, había uno muy bueno y que fue mi regidor, Coltipo. Era un hombre que le gustaba encarar, enfrentar a la autoridad, ¿no? Y otro también, Adolfo Quilla, que en paz descanse, que recién ha fallecido. Adolfo, que se fue, que se fue. También él enfrentaba, ¿no? Lo hacía de frente, sin mayor problema. ¿Sí? Sin pedir permiso, digamos. Ahora el alcalde se distancia, don Hugo. Ya no... He visto últimamente que los alcaldes no quieren ya ir a las asambleas. Y cuando convocan a la sesión de consejos, se escapan, huyen. Cuando hay asambleas, sale del apuro. O sea, ya el alcalde se está volviendo un poco ermitaño, solo. Está mala. Está muy mal, claro que esa fue una idea española. Bueno, la autoridad española era la que se alejaba del pueblo. La autoridad, después de la independencia, igual se alejaban más del pueblo. Entonces, lo correcto es acercarse al pueblo, ¿no? Claro. ¿Qué hora más que el reloj, don Hugo? Y ahí las 12. Que eso era el almuerzo, don Hugo. Un muchísimo placer de conversar con usted. Pero un mensaje final al alcalde de Huancanés, que todavía no lo escucho, don Hugo. Bueno, que tome más en serio la alcaldía. Es decir, que se dé cuenta que es alcalde. Porque cuando uno se da cuenta que es alcalde, entonces cuando empieza a actuar como el pueblo quiere, ¿no? Parece que no se está dando cuenta. Y si escucha este comentario, mi sobrino, porque es sobrino de mi esposa, la que falleció, que se dé cuenta que es alcalde y que actúe como alcalde, pues. Y actuar como alcalde no es que yo me ponga corbata y me aleje. No, yo tengo que acercarme al pueblo, estar con el pueblo, en las asambleas, en las reuniones. Y si ahí, antes hacíamos así, nos comunicábamos. Hay una reunión con los tenientes. Señor alcalde. No había teléfono celular. Sí, sí. Hay que ir. Vamos, pues. Vamos. Y entrábamos. Y que como alcalde te dejan entrar, pues pase usted. Qué bien que haya venido. Y ahí nos enterábamos también de las necesidades que había. ¿Y el asesor rural? Yo no sé. ¿Hay asesor rural ahora? No, digo porque los tenientes es un grupo representante del asesor rural. Lógico, lógico. Y estamos cerca de ellos. Entonces, usted le diría a todo que se dé cuenta que es alcalde. Que se acerque a los tenientes, que participe de las reuniones. Es bueno acercarse, preguntar. Nosotros le damos la importancia debida. Y que se... Claro, la idea es que se dé cuenta que es alcalde. Parece que no se está dando cuenta. O sea, la emoción de haber ganado las elecciones le dura hasta ahora, creo. Eso pasa en el primer año, pero en el segundo año ya debe ser diferente. Claro, claro. Y al tercero ya debería olvidarse de eso y darse cuenta de que tiene que asumir responsabilidades. Seria. Si no se da cuenta que tiene que asumir las responsabilidades, va a terminar en la cárcel. Ese es el destino final, don Hugo. Un justísimo placer conversar con ustedes. Seguiremos conversando. Esta es una etapa más porque con ustedes hay mucho para conversar. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.